En la jornada de ayer hemos presentado el pedido de constitución en querellante o en calidad de querellante particular a los efectos de dar cumplimiento al artículo 8 del Código Procesal Penal de la provincia del Chaco, que demanda que la misma tome esa intervención en aquellos supuestos en los que hubo de verse potencialmente afectada. Para que se entienda, el rol del querellante es el de coayuvar, el de colaborar con el fiscal que se encuentra abocado a la investigación de la causa. Específica y concretamente, esto ha acontecido en el marco de la investigación que lleva adelante la provincia del Chaco a través de un cuerpo compuesto por tres fiscales en virtud de designación del señor Procurador General, que se investigan los denominados delitos precedentes de un eventual o potencial delito de lavado de dinero porque el artículo 303 del Código Penal estructura la figura del lavado de dinero con la posible generación de dinero espurio producido en el marco de delitos que luego son puestos estos beneficios pecuniarios a ser circular en el mercado blanco. Esta es la estructura del lavado de dinero. Entonces los delitos denominados precedentes, o si usted prefiere para ser más claro, la usina generadora del dinero que luego pudo haber sido lavado, siempre hablando potencial por supuesto, competencia provincial. Por lo tanto, en ese marco nos hemos constituido en querellantes para, reitero y ser muy claro en esto, colaborar con los fiscales para tutelar los intereses de la provincia, no de ninguna persona en particular, ni siquiera de un gobierno en concreto. Y al efecto de esta conformación de querellantes, se ha tenido en cuenta el origen o la vinculación con la academia, concretamente con los antecedentes académicos de quienes hemos sido convocados a participar, aclaro que en forma absolutamente ad honorem, e integro este rol, juntamente con los doctores Jorge Buenpadre y Armando Aquino Britos, ambos de corrientes, pero también litigantes del foro local. ¿Se espera en las próximas horas el testimonio o la testimonial de los otros dos detenidos? La declaración indagatoria concretamente, o de imputado, como reza el artículo 304 del Código Procesal Penal de la provincia, es una declaración que puede ser vertida en cuantas oportunidades desee el imputado, porque no es un medio de prueba, sino una manifestación de su derecho de defensa. Por lo tanto, no tiene mayores límites a las veces que desee o considere prudente declarar. Diferentes situaciones, la de los testigos que sí aportan en calidad de instrumento o medio de prueba, en el que sí son debidamente citados, tienen la obligación de expresarse en las oportunidades que sean convocados a tal efecto para transmitir la información de la que hayan sido receptores. Gracias. Gracias.